Hola chicas y chicos que tal estáis, espero que estéis fenomenal, bienvenidos a un nuevo DIY y hoy, bueno, hoy os traigo soluciones aquí a pares, a pares. Por un lado, una muy buena solución para aquellas madres desesperadas como yo que normalmente no encuentran nunca horquillas para poner en las cabezas de sus hijas. Entonces, a mi pasa que por mucho que compro horquillas y gomas, nunca tengo ni una horquilla ni una goma para poner a mía, ¿no? Entonces, bueno, he encontrado una solución maravillosa de mezclar la moda con las necesidades vitales de las madres. Y luego, por otro lado, esta es una solución facilísima para todas aquellas de vosotras que cada vez que veis un DIY y dices, este, 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 este de verdad que lo hago, este lo hago porque está tirado, bueno, y no lo hacéis, claro, porque luego no me lo habéis enseñado. Bueno, pues entonces, hoy para todas ellas, para todas estas mujeres que quieren hacer DIY pero no os atreven, hoy os voy a decir uno que es que lo vais a poder hacer justo después de que termine el vídeo. O sea, va a ser tan sencillo como que vamos a utilizar unas herramientas, unos utensilios que vais a tener seguro, seguro, seguro en casa, a no ser que, que bueno, pues eso, que se hayan desaparecido las horquillas, ¿no? Como cuando desaparecen los cafetines en la lavadora. Para el DIY de hoy necesitamos una gran variedad de horquillas y una cadena con eslabones finos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es sencillamente hacer un colgante del que cuelguen horquillas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Os parece una tontería, ¿no? Pues yo os digo que no es ninguna tontería y que queda la mar de bonito y aparte así vais a tener un colgante que por fin es algo útil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vais a coger una cadena que tengáis de cualquier colgante en casa, preferiblemente que los eslabones sean realmente delgaditos, o sea, no cojáis una cadena grande pues porque no vais a poder meter las horquillas por ahí. Entonces, simplemente, simple y llanamente, simple y llanamente, simple y llanamente, vais a ir añadiendo horquillas, ¿no? Yo aquí veo que tengo un montón de horquillas, pero es que me he comprado a pares, a pares, porque claro, empieza la niña al cole y ya no quiero ni pensar entre las horquillas que ya de por sí perdía y las que darán sus compañeras, bueno, pues hemos decidido aquí en casa hacer una pequeña inversión de horquillas antes de empezar el cole, ¿no? Entonces, simple y llanamente, vais a ir cogiendo y metiendo horquillas en la cadena. Entonces, os voy a hacer una demostración de cómo se puede hacer. Vamos manos a la obra y simplemente podéis hacer dos cosas. Si la cadena es muy fina, podéis ir enhebrando así, ¿veis? Poner las horquillas así, tan sencillamente como pasar una horquilla por dentro de la cadena. Es muy sencillo, como podéis estar observando, ¿eh? Entonces, sí, resulta que tenéis una cadena que es más grande, ¿no? Que realmente no podéis pasar así las horquillas. Bueno, pues simplemente, otra cosa que podéis hacer es, donde la queráis poner esa horquilla, por ejemplo, vamos a coger esta, ¿eh? La cogéis y la abrís, ¿eh? Y la ponéis directamente así sobre la cadena. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí el juego es ir metiendo las horquillas como queráis ir haciendo el diseño de vuestro colgante. Yo tengo, por ejemplo, esta horquilla preciosa, que creo que me la compré en H&M. Por cierto, todas estas horquillas me las he comprado en H&M. ¿Por qué os lo digo? Porque, mira, primero fui a la tienda Klairs y compré ahí unas horquillas. En total, que luego fui a H&M y en H&M están mucho más baratas. Así que fui a Klairs y las devolví las que había comprado. Bueno, ¿veis? ¿Cómo va a quedar? Entonces, el juego aquí es intentar mezclar diferentes alturas de horquillas o diferentes colores. Por ejemplo, le voy a meter ahora unas doradas. Vamos a ver qué pasa. Le voy a meter un par doradas. Y así vais haciendo un poco el diseño que queráis. Ya vais viendo cómo va a quedar. Si se deja meterse. Si se deja, se ha dejado. Muchas gracias. Y entonces, nada, vamos pasando por aquí la horquilla. Y vais viendo cómo voy haciendo. ¿Veis? Que estoy mezclando diferentes colores. Diferentes colores, diferentes alturas. Ahora, lo que queréis hacer, cualquier cosa original. Por ejemplo, ahora le voy a meter aquí una un poquito más grande. Y es muy sencillo. Igual, hasta incluso haciendo esto de abrirlas y meterlas, vais a ir viendo más claro cómo os va quedando el diseño. ¿Qué pasa ahora? Si le meto, por ejemplo, esta horquilla, que es muy original. También la compré en la H&M. Esta costó 4,95. Bueno, está un poquito más caro. Pero, por ejemplo, todas estas costaron 1,95. ¿Vale? Entonces, ahí de cada lado depende. Si tiene un poquito más de diseño, pues obviamente son más caras. Y veis cómo va tomando forma. Ya he terminado básicamente el colgante que quería hacer. Como veis, podéis dejarlo como si fuera un colgante así sencillo, ¿no? Podéis continuar añadiendole más horquillas por los laterales y convertirlo casi en un collar de esos que parecen étnicos. Pero en lugar de étnicos, con horquillas. Bueno, así sería una opción de dejarlo más bien sencillo, ¿verdad? Pero si queréis, por ejemplo, darle otro toque, podemos ponerle una horquilla tipo esta, que tiene un poquito más de cosita, ¿no? Tiene un pajarito, unas bolitas. Podemos añadírsela también al collar y ver qué efecto nos crea. Vamos a añadirle, por ejemplo, esta horquilla, que es un poco más especial. La añadimos aquí. ¿Eh? Casi en mitad. Vamos a poner las bolitas y todo esto hacia abajo. Y pongo aquí de cerca el colgante para que podáis apreciar bien la colocación de las horquillas. Y no tengáis duda de cómo queda. Como os decía antes, bueno, este colgante lo podéis utilizar, por ejemplo, al cuello, ¿no? Si queréis, con la cadena os latáis bien fuerte y os ponéis, por ejemplo, un colgante tipo gargantilla. Otra opción sería llevarlo como un colgante largo, ¿no? Alargado, que es una opción que vemos bastante últimamente de una cadena como una cosa que cuelga que sea algo especial, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado con el DIY de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Yo, desde luego, este colgante no me lo pienso sacar de encima durante todo el otoño-invierno. Siempre una buena horquilla para estar lista, ya sea para mí o para mi hija. Y nada, espero que sí lo hacéis, que por favor me mandéis las imágenes o las colguéis en el muro de la página de Vea la Moda en Facebook. Y nada, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!